Mediante la activación de un plan candado organizado por la Policía Nacional, se logró la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada mediante un robo en modalidad atraco con arma de fuego en el municipio de la Jagua de Ibrico, en el Cesar. Como Davis Camargo fue identificada la persona capturada en Florencia cuando momentos antes habría intimidado con arma de fuego a un ciudadano y habría hurtado una motocicleta, propiedad de este último. Con este ciudadano la policía también presentó la motocicleta boxer que había sido hurtada y un arma de fuego con su respectivo proveedor.